... Realmente no ocurrió ningún incidente, sino que estaba planificado desde el día de ayer una visita a la celda de reflexión, conjuntamente con la magistrada Leida Jiménez, juez de la ejecución de la pena de San Francisco de Macorís, en virtud de que hemos recibido algunas denuncias de familiares que alegaban que sus internos, sus familiares, estaban siendo maltratados en dicho lugar. Por lo que esta mañana, a las 9 de la mañana, en compañía de los médicos legislativos de la línea CIT, la magistrada Leida Jiménez y quienes hablan, pues visitamos el centro de la Vista del Valle, revisamos todos los internos que estaban en celda de reflexión y pudimos contratar que efectivamente uno o dos de esos internos presentaban algunos signos de violencia. Ellos les preguntaban las razones por las cuales habían sido golpeados y prácticamente estaban justificando que fueron golpeados porque en algunas ocasiones, pues ellos cometieron inconduta que se hizo necesario muchas veces, pues que someterlo a la obediencia. De todas maneras, los médicos están haciendo la parte que les corresponde y luego rendiremos un informe al procurador sobre el alcance de la visita que hicimos esta mañana a la celda de reflexión. ¿Los familiares estaban ahí maltrados, reclamando, nos dicen que no se presentó ninguna? No, 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 solamente estaban los medios de comunicación, estaban hacia afuera. Había algunos familiares, sí, pero no podemos identificarlos, pero todo está en orden, todo está en orden y la cosa que está en orden es tratar de corregirla para que mejoren, porque necesitamos que ese sien no funcione adecuadamente.